De las posibilidades que había, es un equipo que está en primera federación, no nos ha tocado un equipo de segunda, ni uno de primera, que podía ser otra posibilidad. El Eldense es un equipo que está en una buena dinámica, igual que lo estaba el sextado, yo creo que en ese sentido es parecido, sea el primero de su grupo, con una dinámica además positiva porque van sacando los resultados, ya les vimos aquí contra el Bilbao Athletic, tenemos que repasar un poco ese partido y luego ponernos un poco al día, pero un poco la similitud que vemos con la anterior eliminatoria, un equipo en buena dinámica, un equipo que es ganador, que va avanzando en la categoría con buena línea y que nos recibirá con optimismo desde luego. Sí, bueno, hemos echado un vistazo rápido un poco a la eliminatoria que jugaron con el Burgos y bueno, parece que está en un estado, que es un campo que está bien, y en ese sentido, bueno, te tienes que moldar a cualquiera de, a cualquier campo, a cualquier superficie y en eso es lo mismo para los dos equipos, entonces, sin ser una excusa, bueno, pero siempre buscas un poco a ver, informarte a ver cómo está luego, ya veremos el día del partido cómo lo encontramos, pero esperamos, bueno, pues evidentemente vamos con ganas de pasar la eliminatoria, ellos querrán vivir una gran fiesta en su campo y si pueden eliminarnos, pues lo intentarán, pero nosotros, pues bueno, queremos estar en la siguiente ronda, desde luego. Gracias. 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 Gracias.